bueno amigos pues aquí un vídeo más un corto para aquellos que van deprisa aquí los encontramos en una esquina muy tradicional y pues qué mejor que la amante igual que y de fondo el azulejo bus insimia y lo sigue la competencia de aquí en la capital de urbina entonces espero que me digan en qué parte está ubicado este personaje la amante igual vamos a ver en los comentarios que me digan esto es aquí cuando tenemos las 12 y 30 del medio día una temperatura bastante elevada 36 grados de temperatura según el termómetro que me regaló a mi tío balito esto es aquí en la ciudad ustedes ya conocen síganme en qué centro es bueno amigos hasta un próximo vídeo